en día. ¿Quién tiene la cámara encendida? Yanni activa con esa cámara encendida como siempre. Carlos, saludo. Ángela también. Silvina con el mate. Perfecto, perfecto, excelente. Dominic, Kevin, Nelson, Mister Abundancia. Aquí tenemos a Pepo Tronic. Aquí tenemos a Coralis. Aquí tenemos a Gonzalo. Aquí tenemos a Adriana, Maite Rivera, Wendy, Maguita 2.0, Romar y Mercedes, Alondra, José Guevara. Suficiente gente linda para comenzar, papá. ¿Qué opinas? ¿Cómo se sienten, mi gente? Yo quiero leerlos. Yo quiero leerlos y yo quiero saber cómo se sienten de estar en esta llamada de mentalidad élite, mi gente. Hoy, para aportarles valor, para conectar con ustedes. Mano, estoy bien emocionado. Antes de empezar, quiero resaltar, hubo algunas personas que nos mencionaron que no tenían el link, que no les llegó el enlace. So, si tú tienes algún familiar, algún amigo, algún conocido que se iba a conectar, que se registró, dile, verifica tu email, porque se supone que hace unos dos, tres minutitos hayas recibido un email de parte de Eventbrite que dice link del webinar. Ok, y literalmente tan pronto entren ahí, van a ver el link con el código y toda la cosa. So, ayúdennos ahí a regar la hoja a todo el mundo para que puedan estar acá y no se la pierdan. Tenemos ya más de 500 personas. Yo sé que se habían registrado aproximadamente unas mil personas, así que sabemos que hay un porcentaje de gente que a lo mejor, pues, no tenía el enlace. Si nos ayudan con eso, para que todo el mundo pueda disfrutar esta llamada y que se puedan llevar el valor en la noche de hoy. Producción, confírmame si están admitiendo a los participantes. Sí, perfecto. Bueno, mi gente, hoy estamos en un cero. Papá, esto es una llamada especial. Se siente que estamos aquí en una llamada especial. Nosotros tenemos aquí toda la producción, las cámaras, las luces, así que estamos emocionados. Medellín, Colombia, aquí estamos y quiero ver desde dónde están las personas conectadas en la noche de hoy. Vamos a leer. Escríbame por ahí desde dónde se conectan. Vamos a ver. Argentina. Ayúdame por ahí, bro. El puerto, obviamente Puerto Rico es la cara. Sí, papá, claro que sí. Puerto Rico, Argentina, la Florida, Guatemala, Michigan, Paraguay, Estados Unidos, Perú, Paraguay, Bogotá, Colombia, excelente, Grecia, Argentina, Dala, Puerto Rico, Virginia, PR, Bayamón, Puerto Rico, ese es de los míos, vaqueros, sube, sube. México, lindo y querido, también Paraguay, hay gente de Paraguay, Colombia, Nueva York, Venezuela, North Carolina, Houston, Texas, Aguada, Puerto Rico, Ponce, Medellín, medallo, medallo, Filadelfia, Florida, Kissimmee, Puerto Rico, República Dominicana, medallo en la casa. Ah, no, no, espérate, aquí, papá, terminamos mañana. Terminamos mañana. Oye, pero estoy contento, estoy bien emocionado en la noche de hoy, brother, de poder hacer esta llamada. ¿Cómo te sientes, papá? ¿Cómo te sientes? Porque yo sé que llamadas como esta pueden literalmente ser un antes y un después en la vida de un ser humano. Demasiado. ¿Cuántas veces, brother? Incluso yo te escuchaba a ti ayer y me impresionaba como tú te recuerdas tanto de una llamada que escuchaste en el 2014, brother, y que marcó una diferencia en tu vida y que probablemente aprendiste un principio y una filosofía de vida de un Zoom que no era de tan buena calidad como esta. Es más, no era ni un Zoom. Era una llamada telefónica. Es más, imagínense que no nos están viendo. Tapa las cámaras ahí. Apaga las cámaras. Apaga las cámaras. No, mentira. No se imaginen. Mira. Ah, wow. Oye, era un audio, brother. Y teníamos que llamar a algunos. A 800, la vuelta, yo no sé qué radio. Y nos conectaba a una llamada a escuchar. Y yo no tenía AirPods. No, yo tampoco. Así que era una hora y media escuchando al mentor así. Y qué fueron todavía de lo que se habló. ¿Cómo has practicado eso durante los últimos nueve años? Y obviamente no era con esta producción. No, para nada. Lo que te puedo decir es que esta llamada. Tenemos a Talita y a Daniela también activos. de Medellín, Percho también. Y saludos, saludos. Saludos, saludos, saludos. Miren, miren esta belleza. Enfoque, enfoque, por favor, producción, enfoque. Déjame salir para que vean. Miren, yo quiero que ustedes saluden. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Saludos. Espero que se encuentren sumamente bien. Sé que están en las mejores manos, así que aprovechen demasiado ese acceso. Esa llamada a la noche de hoy, porque estamos en Medellín y pudiéramos estar haciendo cualquier otra cosa en ese hermoso lugar, pero aquí estamos compartiendo con ustedes. Así que aprovecha demasiado. Ese gran hombre es de alto valor. Gracias, gracias, gracias. Bueno, bien, señorita. Les quiero felicitar por tomar la decisión de estar aquí conectados, por sacar tiempo para estar aquí recibiendo literalmente una mini mentoría de estos dos caballeros. Entonces, nada, los queremos a todos solamente por el hecho de tomar una de las mejores decisiones. Gracias, mi amor. ¿Digan conmigo? ¡Wow! Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Fuerte la belleza que nos inspira, que nos emociona. ¿Cómo regresa? ¿Cómo regresa lo que estabas tú aquí? Ahora, vamos acá, mira. Ok, mi gente, les estábamos comentando. By the way, si nos ven emocionados y distraídos, es que la belleza que nos rodea, pues. Decíamos que hubo un audio que una llamada, una llamada impactó tu patrón de pensamiento y te hizo aplicar una filosofía por todos estos años. Exacto. Y yo quiero que ustedes. Si hagan esta pregunta el día de hoy conmigo, porque va a tener mucho que ver con el tema que vamos a tocar el día de hoy en este webinar. ¿En quién yo me tengo que convertir? ¿En quién yo me tengo que convertir? Esa, brother, esa pregunta, yo me la he hecho. Es que fue esa llamada. Fue esa llamada. Exactamente. 2014, brother, ¿cómo olvidarlo? Y yo aprendí ahí que la pregunta que yo me tenía que hacer todos los días era, ¿en quién yo me tengo que fucking convertir? Entonces, abro con esto porque incluso conecta todos los puntos del tema que queríamos hablar hoy. Porque este webinar gratuito se llama Mentalidad Élite. Y yo me quiero dirigir, no sé si tengo cámara principal. Yo quiero que me escuches ahora tú que estés aquí conectado. Yo quiero que te imagines que estamos en uno a uno. Estamos tú y yo solamente. ¿Ok? Yo quiero que te olvides de las centenares de personas que están aquí conectadas en esta videoconferencia. Yo creo que tú te imagines que tú estás teniendo un one on one ahora mismo con Elías Valentín y Daniel Camero. Y yo me quiero dirigir a ti que me estás escuchando. Yo sé que tú tienes metas que quieres alcanzar en tu vida. Pero antes de hablar a largo plazo me voy a enfocar en el 2024. Yo quiero que tú que me estás escuchando vayas al chat y me respondas cuál es tu meta principal en el 2024. Si es más de uno, escríbeme dos, escríbeme tres, las que sean. Pero sé preciso. No me escribas tampoco un párrafo, sé preciso. Si es ganar cierta cantidad de dinero, si es tener cierto resultado en específico. Quiero que me escribas cuál es esa meta que tú tienes. Y yo voy a comenzar a leer aquí por encimita. Aquí dice algunos de ustedes que ya están escribiendo sus metas. Libertad financiera, 20 mil al mes, comprar una casa, cambiar como ser humano, mentalidad de acero, ser un trader rentable, crecer como persona, un millón fondeado, 50 mil al mes y pesar 175 libras, 50 mil dólares al mes, libertad financiera, libertad financiera, etcétera. Muchos de ustedes tienen una meta. Ahora, yo quiero que tú seas honesto contigo mismo en la noche de hoy. Siendo quien eres hoy. Ese resultado va a llegar a ti. Yo quiero que te imagines que no vas a cambiar nada. Sigue siendo la misma persona con los mismos hábitos. No cambies tus acciones diarias, no cambies la forma en la que piensas, no cambies la gente con la que te rodeas, no cambies nada. No cambies cómo te sientes a diario. No cambies nada. Te pregunto, soy honesto, ese resultado que tú me acabas de decir va a llegar a tu vida si tú no cambias nada. Respóndeme. Quiero ver tu respuesta con honestidad en el chat. Vamos a ver. Yo quiero ver si ustedes están siendo honestos. No, no. Todo el mundo está diciendo que no. Jamás. Imposible, no. Y qué bueno que yo te lleve a este punto. Y, brother, ahora quiero escucharte a ti, Daniel, pero yo quería hacer esto porque yo aprendí, y obviamente tenemos programas de mentoría donde enseñamos esto más a fondo, pero yo aprendí que si yo quiero tener un resultado distinto en mi vida, yo tengo que reprogramar mi mente porque la programación que tengo en mi mente es la que me da los resultados que yo tengo en la vida. ¿Cierto? Ahora, ojo, para reprogramar tu mente. Tienes que hacer tres pasos. Primero tienes que crear conciencia. Tienes que estar consciente. Anda pa'l carajo. Es que siendo quien soy. Concientizar. Concientizar. Tienes que concientizarte. O sea, si yo soy quien soy hasta hoy y tengo los resultados que tengo, ¿qué carajo? Me hace pensar que de momento si sigo siendo el mismo, un resultado distinto va a llegar. O sea, yo creo la conciencia, ok, soy incompetente. Real. No soy lo suficientemente bueno para alcanzar las metas que me estoy por el gobierno. Y perdóname por ser fuerte. Yo no sé si aquí esta noche alguna persona se victimice o lo tomes personal. Perdóname si te sueno rudo, pero tengo que decir. ¿Cuánto quieren que le hablemos esta noche con la verdad? Porque si ustedes prefieren que hablemos. Bro, yo sé dar buenos motivos. Ah, nosotros podemos hablar bonito y esta gente va a salir incendida. ¡Sale con todo! Yo puedo. Yo quiero que ustedes me digan. O sea, en serio. Ese es todo desmotivador. ¿Cuál modelo? ¿Cuál modelo prefieren? El modelo de mentor que te habla crudo, que te habla con la verdad, te hace sentir incómodo, pero te lleva al nivel que tienes que llegar y que quieres llegar. O el que te habla lindo y te motiva y el día después vuelves a la mismo estado de mierda, sentimiento de frustración que llevas sintiendo por los pasados meses, semanas, años. La gente está pidiendo la verdad. La verdad. La verdad. La gente quiere la verdad. Entonces, la verdad es que hasta hoy ha sido incompetente en cuanto al tema del éxito en la vida. No sabes cómo materializar los resultados que deseas en tu corazón. Es lo que llamamos ser inconscientemente incompetente. Muchas personas no saben, no saben que no saben alcanzar sus metas. Literal. Y el primer paso es concientizarse. No sé. No sé. O con este estado mental y este nivel de desarrollo personal, no puedo yo alcanzar mis metas. Y de hecho, me atrevo a decir inclusive, que más allá de personas crear conciencia de que, espérate, no sé cómo lograr mis metas, hay gente que quizás está conectada en esta sesión el día de hoy que no estaba consciente de que no tenía metas. Claro. De que vivían su vida a lo mejor en piloto automático, me levanto, voy al trabajo, pues trabajo mis ocho horas, salgo, llego a casa, abrigo con los nenes, veo Netflix, me acostó dormido, otro día hago lo mismo, pago las cuentas y así sigue mes tras mes y de momento no se ha dado cuenta que, espérate, yo puedo tomar en control mi vida y decir qué es lo que realmente quiero lograr, qué estilo de vida yo quiero tener. O sea, a lo mejor estás inconscientemente incompetente, pero independientemente seas inconsciente, eso no te justifica. Hasta hoy fuiste incompetente. Te tengo una buena noticia. Adelante, compártela. Y es que desde hoy la gente que está aquí conectada deja de ser incompetente, brother. Estamos conectados, papá. Hoy es el último día de tu incompetencia. Hoy es el último día que tienes una excusa para decir no sé por qué no estoy viviendo la vida de mis sueños, no sé por qué no estoy materializando mis metas, no sé por qué no estoy alcanzando mi objetivo. Hoy, en los próximos 40 minutitos, te vamos a dar información que si tú la aplicas, puedes entrar en conciencia, puedes cambiar y puedes comenzar a vivir la vida de tus sueños. Totalmente. Y es el propósito de esta sesión. Hoy creas conciencia que es el primer paso. Lo que llamamos hoy puede ser una interrupción de conciencia. Exacto. Hoy estamos interrumpiendo tu patrón de pensamiento que es el que te ha llevado por los últimos años a ser quien eres hoy y a estar donde estás hoy. Y hoy te interrumpimos y te estamos diciendo primero reconoce que has sido incompetente y segundo acéptalo. Acepta que fuiste incompetente hasta hoy. Porque una cosa es saberlo, pero hay gente que no lo acepta. No, yo estoy bien. O sea, hay gente que crea la conciencia de que está mal, pero dice, fíjate, yo voy a seguir estando donde estoy. Yo estoy rompiendo. ¿Entiendes? ¿Qué piensas todas esas personas? Obviamente esas personas no tienen un sentido de la realidad y de lo que se puede alcanzar en la vida. Si tú crees que tú estás bien, no estás bien. Porque toda la gente que siempre está en continuo crecimiento está agradecido, pero nunca conforme. Siempre hay que estar agradecido y siempre hay que estar inconforme. Entonces, ojalá, y le pido yo a Dios de yo nunca llegar a un lugar en la vida. Estoy bien. Ya no voy a seguir creciendo porque ahí comenzamos a morir. Estoy cómodo aquí. Exactamente. Y hay gente que está así. Tienes que aceptar, ok, bueno, ya creé conciencia, pero acepto donde estoy. Es como el GPS. Por ejemplo, en el GPS tú le pones un destino, que es la meta donde quiero llegar. Pero incluso antes de tú poner el destino tienes que poner cuál es tu ubicación actual para que se pueda trazar el camino. Porque si tú no le colocas dónde estás, desde dónde te va a dirigir, no te puede trazar el camino para llegar al destino. Por más que sepas cuál es el destino. Por eso es importante que sí, ya sé a dónde voy, pero ahora acepto en dónde estoy. Ya reconocí, estoy consciente, pero acepto que siendo quien he sido, me he llevado a tener los resultados que a lo mejor no son los que quería en mi vida. A lo mejor no me siento 100% satisfecho. Y está bien sentirte así. Pero ahora viene el tercer paso que es reprogramar tu mente. Es decir, ok, ¿qué creencias tengo que cambiar para comenzar a tener los resultados que quiero? Y cuando hablo de tener, aquí quiero que entre este brother. Todos hablaron aquí de lo que quieren tener en la vida. Es la meta final, tener. Yo quiero tener este carro, yo quiero tener esta casa, yo quiero tener los millones de dólares. Gracias, Talita. Yo quiero tener la asociación con Daniel, Camero. Yo quiero tener la posibilidad de que armen estadías como ellos alrededor del mundo y viajar con mi pareja al mundo y yo quisiera tener. Tener, tener, tener. La gente quiere tener. Y no está mal. No, claro, todos queremos tener. Es importante querer queriendo tener porque así es como nos expresamos a través de la riqueza. Ahora, y aquí es donde yo quiero que tú profundices, mi brother. Ya la gente sabe, ok, y quiero que lo aceptes, acéptalo, acéptalo, escúchame bien, acepta, tengo que dejar de ser yo. La persona que ha sido hasta hoy no te ha llevado a donde tú querías, a donde tú quieres. ¿Qué te hace pensar que si sigues siendo esa misma persona algo va a cambiar? Tienes que dejar de ser tú, tienes que dejar de pensar como pensabas, tienes que dejar de actuar como actuabas, tienes que dejar de creer como creías, tienes que dejar de sentirte como te sentías. En otras palabras, tienes que abandonar esa versión de ti que no te llevó a donde querías y la gente es escéptica al cambio. Es lo último que quiere hacer el ser humano, la gente no quiere cambiar. De hecho, inclusive, la gente se siente bien cuando tienen amigos que le dicen, ay, me encanta, nunca cambies. Nunca cambies, sigue así. Mierda es esa. Le están diciendo, nunca mejores, nunca evoluciones. Quédate en el mismo nivel donde estás por el resto de tu vida, por favor, no seas mejor. No, tú tienes que hoy aceptar, yo quiero cambiar. Esa versión de mí que me llevó a donde estoy, le agradezco todo lo bueno que me trajo hasta el sol de hoy, pero estoy agradecido, pero no conforme, así que le doy la bienvenida a la nueva versión de mí que yo sé que existe, pero la tengo que desarrollar para tener eso que quiero porque tú quieres tener muchos resultados y la mayoría de la gente cuando hablan de tener no se dan cuenta que lo que quieren tener son resultados de personas élite. Exactamente. Resultados de sociedad élite. ¿Qué es élite? ¿Qué es élite, brother? Explícame tú porque esto se trata mentalidad élite. La gente quiere tener resultados élite, pero ¿qué es este concepto de élite? Élite yo creo que como por ahí escuchamos en una definición de un diccionario, es el conjunto de lo mejor en una sociedad. Es el conjunto, es la asociación mejor de lo mejor en la sociedad. Esa es la élite. Entonces, obviamente, una sociedad élite es de toda la sociedad que existe lo mejor de esa sociedad y acuérdate que tu asociación, las personas con las que te asocias, tu círculo, determina tu futuro. Entonces, élite, cuando hablamos de la terminología élite, es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Las personas quieren tener resultados de la población élite. ¿Qué son resultados de la sociedad élite? Yo tengo mi perspectiva porque yo quiero escucharte a ti. Obviamente, una persona élite ¿qué tiene? Una persona élite tiene opciones. Explícame eso. Una persona élite tiene opciones. ¿A qué me refiero con opciones? No está encadenado, no está esclavizado a cuánto dinero tiene en la cuenta de banco. No está encadenado a su tiempo. Un patrón, una empresa, no determina su agenda, sino como él es libre y él tiene las opciones. Él puede estar donde quiere estar, con quien quiere estar, como quiere estar, por cuánto tiempo quiere estar. Y eso es lo que quiere la mayoría de la gente según lo que le dice. Y libertad. Libertad. Eso es tener resultados élite. Él no tiene que preocuparte por el dinero, él no tiene que preocuparte por el tiempo, él no tiene que preocuparte por la agenda. Brother, ¿con cuántos días nos enteramos que íbamos a venir a Medellín de anticipación? Creo que como tres, cuatro días. No, dos días. Dos días. Venimos a qué día y llegamos a Medellín? El domingo. Y yo me enteré el viernes que íbamos a venir a Medellín. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa libertad yo la considero élite. El poder hacer lo que quieras hacer, comprar lo que quieras, viajar a donde quieras viajar, el poder estar y pasar la cantidad de tiempo que te gustaría pasar con cualquier persona sin preocuparte ni del dinero ni del tiempo. Yo considero eso ser élite. ¿Me explico? El poder tener esa... Yo soy morenito y si me apagan la luz pues me pongo más morenito de lo que soy. Entonces, no pasa nada. El tener esas opciones de poder vivir como se te dé la gana, bro. ¿Qué más se te viene a ti cuando tú piensas en resultados élite a la mente? Yo creo que algo importante entender es que porque, por ejemplo, te voy a ser honesto y voy a hablar con vulnerabilidad. Cuando yo escuchaba al principio la palabra élite, cuando yo no tenía el nivel de conciencia que tengo hoy y el desarrollo personal que tengo, yo sentía como... Yo me victimizaba en automático. Claro. Yo no soy parte de la élite. Ajá. Yo no soy parte de qué cojones esta gente se creen mejor que yo. Exacto. ¿Sí me entiendes? Es como que what the fuck. Y eran mejores que nosotros. Total. Y la élite es mejor que la población mediocre y promedio. Y eso es un punto interesante que de repente lo podemos tocar aprovechando que estamos hablando con la verdad. ¿Le damos? ¿Tú también? Ah, bueno, si esta élite dijo que sí, le damos con todo. Oh, espérate, espérate, espérate. Ok. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer algo. Dale, terminamos de definir el resultado. Dale, y después vamos para allá. Y dime, ¿por qué rayos alguien que tiene eso es mejor que yo? Y la gente tiene que hacer las paces con eso. Ok, y yo, por ejemplo, no tenía las paces hechas con eso. Tú victimizabas. Yo decía, hay que ser cresta gente. Entonces, yo pensaba que la gente que era de la élite era como que nacieron en cuna de oro. ¿Alguien ha pensado así de casualidad? ¿Me pueden responder en el chat? Como que yo decía, eso es una gente que nació así. Sertudos. Yo, mi nivel de conciencia llegaba hasta como que un nivel de eso no me toca a mí. Mi vida no es esa. No me tocó eso. Es una gente ahí específica que tiene suerte y nacieron con padres ricos. Entonces, yo lo veía de esa manera y, obvio, con el tiempo empecé a entender, no, 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 espérate, es que el que desee, no importa dónde tú vienes, por la igualdad, si tú naces pobre, no es tu culpa. Pero si mueres pobre, es tu culpa. Y yo sé que esa pastilla no es fácil de digerir, pero quiero que lo proceses. Recuerda que la riqueza no es un estado financiero, es un estado mental. Eso sí, si tú naces en una circunstancia en la que te programaron pobres, no te enseñaron cómo tener riqueza en la vida, que riqueza es estar en todas las áreas de tu vida bien, éxito integral, tener dinero, libertad, una buena relación de pareja armoniosa, éxito en tu carrera profesional como empresario o a lo que te dediques, inversionista, lo que sea, tener personas a tu alrededor, un círculo de amistades de valor también. O sea, todo esto representa una persona, ¿verdad?, exitosa y de la élite. Entonces, en mi caso, durante todo este proceso, yo empecé a entender cualquiera que lo decida puede llegar ahí. So, yo puedo llegar ahí. Y ahora entendí que el que es una persona élite tiene a lo mejor el dinero que le gustaría ganar, no el que le toca ganar, tiene una relación envidiada en el buen sentido por mucha gente allá afuera, tiene un nivel de energía, un aura, una frecuencia que todo el que lo dice es que él tiene algo. Es un optimismo para la vida. Para la vida, brother. O sea, este tipo de personas como Daniel. O sea, tú ves a Daniel y ya te cae bien el cabrón. Bro, tú tienes algo, un no sé qué y ese no sé qué ese no sé qué que irradia, que la gente te ve y se siente como que yo quiero estar cerca de ti. Es que eres élite. Élite? Eres élite. Entonces, ¿por qué eso, según tú, te hace mejor que la gente que no es élite? Completamente soy mejor. Pero espérate, 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 espérate. La pregunta que yo te tengo, esto parece un podcast. ¿Qué dice, qué dice mi gente? Esto es un podcast en vivo, literalmente. Wow. Tienes que sentirse aquí chévere con nosotros. Bro, yo aquí del abogado del diablo, que la gente sabe que me gusta jugar ese papel de vez en cuando. ¿Cómo que una persona de la élite es mejor que los otros? ¿Cómo que tú, Daniel Camero, eres mejor que las demás personas si se supone que todo el mundo es igual? Todo el mundo tiene el mismo valor. No. No todo el mundo tiene el mismo valor en la sociedad. Porque tu valor en la sociedad es terminado por el valor que tú le agregas a la sociedad. Entonces, una persona élite tiene los resultados porque él y su persona le ha agregado más valor a la sociedad que una persona que no le ha agregado absolutamente nada a la sociedad. yo, mi primer trabajo en Estados Unidos cuando tenía 15 años fue limpiando un taller mecánico. ¿Ok? Yo iba dos veces a la semana y me pagaban 20 dólares en la limpiada, la barriga y la trapeada. Entonces, yo barría un taller de hojalatería. ¿Tú sabes lo que es eso? Claro. Un body shop. Entonces, cuando lijaban y cuando pintaban los carros, yo barría y luego trapeaban. Y me pagaban 20 cuando el dueño del taller mecánico estaba de buen humor, me daba 25. Entonces, me ganaba de 40 a 50 dólares a la semana. ¿Yo por qué no tenía resultados extraordinarios? Porque el valor que yo le agregaba a la sociedad era muy bajo. Cualquiera puede limpiar un taller mecánico. Cualquiera puede limpiar un taller mecánico. Cualquiera puede trapear. Cualquiera puede barrer. ¿Significa que eres una mala persona? ¡No! Pero tienes una habilidad que cualquiera puede desarrollar, que tenga dos brazos y que pueda barrer y que pueda trapear. Yo decidí desarrollarme. Yo decidí desarrollar, como dijeron por aquí hace ratito, una mentalidad de acero. Yo decidí entender los principios y las leyes universales que gobiernan el éxito. Yo decidí entenderme a mí mismo. Yo decidí entender cómo mi mente funciona. Yo decidí entender cómo soy yo la creación más perfecta de Dios en el universo entero. Y yo pasé por un proceso de pulición. Yo pasé por un proceso de crecimiento. Yo pasé por un proceso de desarrollo personal que uno de un millón de personas en el mundo pasan. Y por eso yo le estoy agregando valor a la sociedad mucho más de lo que hacía barriendo el taller mecánico. Y por eso yo soy mil veces mejor que el Danielito que barría el taller mecánico. ¿Quiere decir que el Danielito que barría el taller mecánico es una mala persona, no vale nada? No, pero el valor que él le agregaba a la sociedad no es nada comparado con el que yo le estoy agregando a la sociedad. ¡Puta! Entonces, no se te ocurra compararte tú que te estás convirtiendo en alguien élite con alguien mediocre, conformista, llámame vanidoso como se te dé la gana llamarme, pero dependiendo del valor que tú le agregas a la sociedad es el valor que la sociedad te va a dar a ti. ¡Wow! ¿Sabes cómo yo lo veo, bro, escuchándote? Ese Danielito del que tú hablabas que elijaba en el body shop, en el taller de hojalatería, tenía el mismo potencial que tienes yo. ¡Cien por ciento! El mismo potencial. Pero ¿cuál es la diferencia? Que muchas personas no deciden potencializar ese potencial, válgame la redundancia, no deciden expander y aumentar ese potencial. Literal. Sino que lo mantienen encapsulado, encerrado y nunca deciden... Ahora, ahora, dos puntos importantes, el primero, la mayoría de la gente no es que no decide explotar ese potencial, es que no saben que tienen ese potencial. Hay que concientizar. La mayoría de la gente, escúchame tú que estás aquí. La mayoría de la gente en el mundo, su nivel de conciencia llega hasta cierto punto y es el siguiente. Hasta aquí porque me trajo el barco. O sea, la mayoría de la gente piensa que la vida le ocurre, que la vida es una serie de eventos desafortunados que te tocaron vivir. Me tocó. Esto es lo que trajo el barco. Esta fue la que me tocó. ¿Entiendes? Este fue el que me tocó. Desde tu esposo, tu esposa, desde tu estilo de vida, desde la casa, el carro donde estudian tus niños, de todo. Esto es lo que trajo el barco. ¿Sabes que me estoy dando cuenta? Qué ridículo es pensar que la vida te pasa. Y tú sabes que el 99% de la gente así piensa que la vida ocurre por arte de magia. La vida no te ocurre, la vida te reacciona a tu patrón de pensamientos. Escúchame. Y hoy tú estás creando conciencia que tú puedes alterar tu patrón de pensamientos. Alterar el patrón de pensamientos. Eso suena al indice. Alterar el patrón de pensamientos. Dejar de pensar como pensaba esa vieja versión de ti que te llevó a tener resultados promedios y ahora decidir espérate yo puedo desarrollar la mentalidad de una persona élite. Entonces lo primero es que quizá muchas personas no no tienen la conciencia de que pueden ellos ser ese Daniel que tú eres hoy. Ahora la buena noticia que te tengo a ti hoy es que tú ya lo sabes. Tú no tienes excusa y cuando tú sabes mejor debes hacer mejor. O sea cuando tú ya sabes mejor debes hacer algo al respecto. Por eso es que hace algunos minutos acabamos de decir que después de escuchar este evento virtual ya no vas a tener la excusa de poder decir no tengo el éxito o no he alcanzado mis sueños. Ahora hoy tú creas conciencia de que espérate según este tipo y este otro tipo yo puedo decidir qué es lo que yo quiero de la vida y lo único que tengo que hacer para tener eso que yo quisiera tener es convertirme en una persona capaz de tener esos resultados porque la persona que estoy haciendo hoy no me está dando esos resultados en quién yo me tengo que convertir para tener ese resultado. Quiere decir que para tener esos resultados hay que tomar y hacer ciertas cosas pero para hacer ciertas acciones para hacer esas cosas hay que ser cierta persona cierta persona por ejemplo el Danielito de hace 20 años 15 años atrás tenía potencial como todo el mundo sobre la paz de la tierra tiene potencial tú tienes el potencial literal si van a aplaudir por favor el público aplaudan bien quizá tú que nos estás escuchando eres ese Danielito de hace 15 años atrás que tiene el mismo potencial de este Daniel Camero que estás viendo hoy la diferencia es la siguiente y esto es lo que yo veo no es que este Daniel tiene algo especial escúchame bien tiene lo mismo que tenía aquel tengo algo especial que se llama Talita aplauso a Talita pero eso eso fue otra llamada eso fue otra llamada ese es otra ese es otra ahora escúchame porque estoy llevándolo a un punto súper importante el diamante que es una piedra preciosa de las más prestigiosas de las más valoradas en el mundo cuesta lo que cuesta por el proceso que pasó para ser pulido pero antes de ese proceso el diamante era un carbón hecho de mierda cualquier carbón así es decir si tú coges dos carbones que no que tienen potencial de convertirse en un diamante y los dejas así y no los pules y no pasan por ese proceso pues no valen nada para la sociedad tienen el potencial de ser un diamante pero no valen nada en la sociedad para ser la parrilla las vaquitas veganas exacto charabaya vaquita vegana que tiene que estar conectado pero un carbón no tiene valor en la sociedad tiene potencial pero no tiene valor ahora si tú coges los dos mismos carbones o sea yo creo que tú te imagines que de momento te clonaron tú tienes dos eres tú y otro más eres el mismo y tú estás en conciencia de los dos uno no pasa por ese proceso de pulirse y decide quedarse ahí el otro que es lo mismo viene del mismo background que vienes tú o sea la misma trayectoria las mismas experiencias de vida la misma programación la misma crianza el mismo ambiente es todo igual pero esa persona decide yo quiero tener resultados élite pues voy a comenzar a transformar mi mentalidad para convertirme en alguien élite y tener resultados élite so ahora la pregunta es que tengo que comenzar a hacer para tener esos resultados élite que es lo que tienes que hacer pregúntate que hace un padre élite pregúntate que hace una madre élite pregúntate que hace un empresario élite pregúntate que hace un hijo élite un amigo élite un inversionista élite pregúntate cuáles son los hábitos de estas personas por qué por qué ellos llegaron a tener esos resultados élite porque hicieron algo que yo no estoy haciendo definitivamente ahora por qué ellos hacen algo que yo no estoy haciendo si yo podría hacerlo o sea yo no sé si ustedes me entienden pero esto esto para mí es como casi sentido común pero de repente puede ser un paso o un rompecabezas pero el sentido común es el menos común de todos los sentidos hoy en día literal pero o sea quiero que quiero que me sigas la línea tú dices ok yo quiero tener ese resultado pero es que el que tiene eso es que hizo algo pues perfecto ya yo sé que simplemente él tiene eso porque hizo algo que yo no he hecho y qué tal si yo hago eso mismo y eso es lo que mucha gente intenta hacer copiar las acciones del que tiene el resultado y dicen ah pues que él hizo hizo trading ah voy a hacer trading ay papá la hice a romper esta mierda entiende que él hizo bienes raíces voy a hacer bienes raíces que él hizo ser prostituto mentira poscatero voy a ser poscatero no sé brother hizo lo que sea lo que se te dé la gana pues voy a hacer eso y sabes que es lo que pasa no se le dan los resultados que no son las acciones y dicen ay es que él tiene algo especial que yo no tengo sí sí lo tiene éxito qué tiene el patrón de pensamiento tiene un pensamiento diferente tiene una perspectiva de la vida diferente tiene creencias diferentes con respecto a sí mismo y con respecto a lo que hace entonces cuando tú comienzas a copiar no las acciones de la gente exitosa sino lo intangible y el pensamiento y la creencia de la gente exitosa ahí es cuando tú comienzas a tener los resultados de la gente exitosa literal ahí es donde llega el ser tú tienes que primero ser una persona que se sienta y piense de cierta manera y eso te va a llevar a hacer ahora de la forma correcta eso que tenías que hacer inicialmente para que luego puedas llegar a tener pero ese ser se compone de dos cosas lo que piensas diariamente y como te sientes diariamente la combinación de estas dos cosas yo le llamo mentalidad pensamiento sentimiento esa es tu mentalidad como te sientes diariamente y como piensas diariamente y la mayoría de la gente tiene una mentalidad de mierda y por eso se la pasan con ese sentimiento de frustración de miedo de duda pereza hay gente que no quiere ni levantarse en la mañana y es la realidad de mayoría de la gente en el mundo entero de vuelta a la realidad y es la realidad toca hoy es lunes otra opción tenemos esta fue la que nos tocó y la mayoría de la gente vive en ese nivel de conciencia tan bajo porque piensan que ellos no pueden cambiarlo y ya sí me tocó vivir hoy descubre la gente no espérate yo puedo cambiarlo pero todo comienza cambiando tu mentalidad por eso este webinar se llama mentalidad élite ¿por qué? porque si tú quieres tener resultados élite tienes que primero desarrollar la mentalidad élite ¿sabes qué? mentalidad es una palabra compuesta para mí en mi mente de mental y realidad háblame háblame la realidad no es lo que yo veo sino la realidad es lo que mi mente proyecta porque lo que yo veo con los ojos de mi mente y lo que yo veo con mis ojos físicos pueden ser dos cosas completamente diferentes entonces la persona que logra desarrollar una mentalidad correcta es una persona que logra manipular la realidad con su mente y ahí se produce la mentalidad correcta claro es muy profundo y no voy a entrar en este pero los que estudian la ciencia de hacerse rico conmigo tienen una idea van agarrando una idea está en sociedad élite vamos a tener una mentalidad élite oye si tenemos gente que ya forma parte de la sociedad élite yo quiero ver fuegos en el chat quien ya forma parte de sociedad élite y obviamente hoy decidimos hacer esta llamada abierta al público para aportarles valor independientemente ya formen o no parte de sociedad élite pero definitivamente si tú quieres seguir recibiendo este tipo de valor continuamente ya sabes dónde hacerlo y ahorita vamos a hablar de eso y es formando parte de sociedad élite veo muchos juegos en el chat porque esta gente que forma parte están entendiendo que pueden crear su realidad están entendiendo que pueden vivir la vida que ellos deseen están entendiendo la clave de la clave la clave de la clave de la clave de la clave de la vida de la vida y todo el mundo puede aprender esa clave todo el mundo puede aprender esa mentalidad pero se necesita una sociedad un círculo de personas un grupo de personas que puedan influenciar tu manera de pensar y por eso es que nosotros creamos esta comunidad porque queremos aportarle valor a las personas y a desarrollarles una mentalidad élite que fue lo que tú y yo hicimos 100% es a lo que nos hemos dedicado los últimos 10-11 años a desarrollar la mentalidad élite así mi amor y aquí tenemos en vivo y a todo color vente venga estamos en vivo y a todo color literal ellos fueron parte de la fórmula del éxito ellos son embajadores de la fórmula del éxito y ahora son parte de sociedad élite ¿cómo se sienten? me gustaría antes de todo obviamente me gustaría que se presenten y puedan contarles a qué se dedican etcétera cómo era su vida quizá antes de conocer nuestra comunidad y lo que es la fórmula de éxito social y qué están empezando a ver hoy si le pueden decir aquí a la gente bueno primero que todo buenas noches mi nombre es Omar Cabrera y si quieres mirar a la gente directamente a los ojos ve aquella cámara que está allá aquí hay conectada mucha gente de mi comunidad yo soy trader me dedico 100% al trading llevo aproximadamente 5 años y ahí me escuchan bien sonido sonido listo bueno mi experiencia antes y después de la fórmula y sociedad élite volver a nacer yo lo puedo escribir así volver a nacer porque mi vida y mi relación bueno mi vida en todos los sentidos tuvo un cambio drástico un cambio completo ya que antes de la fórmula yo intentaba ¿cierto? intentaba vivir del trading luchando con el mercado ahora soy uno con el mercado exacto ahora soy uno con el mercado y fluyo con él fluyo con él se me hace mucho más sencillo todo y no solo en el trading sino en mi relación con mi esposa todo mejor o más con mi familia prácticamente fue la mejor decisión que he podido tomar en mi vida haber haber tomado la mentoría de ustedes estar en sociedad élite y pues nada a todo el que no esté no sé qué está haciendo está perdiendo el tiempo aplaudo Omar Laura te queremos expulsar bueno buenas noches mi nombre es Laura me dedico a ser la esposa de Omar a ser una mujer de valor a aportarle a él a impulsarlo para crear nuestro imperio y antes de la fórmula era de esas chicas jóvenes empoderadas las mujeres ya no lloran las mujeres facturas y ahora puedo decir que que soy una nueva mujer que aprendí a pensar de cierto modo que aprendí a hacer para hacer y poder tener y nada que me siento muy feliz y agradecida siempre con Dios primero que todo con ustedes que están acá y pues con mi esposo gracias dian conmigo wow felicidades y oye están aquí porque para que sepan ellos forman parte de nuestra comunidad y estábamos aquí en Medellín ellos son de Medellín y nos escribieron de manera intencional oye nos gustaría compartir con ustedes y los invitamos aquí vengan a ver la llamada en vivo vengan a verlo en vivo imagínate y aquí están con nosotros así que un aplauso a ellos entonces so brother antes de 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 ¿verdad? de proseguir y contarle a las personas que se puede esperar en sociedad élite yo quisiera que tú me pintes dos escenarios dos escenarios porque esta llamada este webinar este evento virtual llámale como tú quieras videoconferencia whatever it is yo creo que pudo ser el despertar de conciencia de la mayoría de mucha gente hoy quizá en estos breves minutos nosotros sembramos unas ideas en la mente de las personas que a lo mejor fueron un tanto incómodas para el sector de la gente que está aquí por un porcentaje de ellos algunos las recibieron dispuestos a transformarse y decir contra o sea independientemente hoy no importa cómo lo hayan tomado nosotros despertamos la conciencia de todos los que están aquí a reconocer espérate puedo tener algo mejor puedo ser puedo ser más puedo ser más para tener más puedo vivir una vida que a lo mejor ni sabía que era posible es posible ahora Daniel tú hablas del Danielito que lijaba en el body shop el Daniel Camero de hoy cómo vive ay papá wow yo lo que te pregunto porque quiero saber cómo vive una persona élite cómo luce un día en tu vida más que lo que hago que voy a hablar de lo que hago sabes lo que me pausa cuántos quieren saber cómo luce un día en la vida de fucking Daniel Camero dime convénsame convénsame más de lo que hago es cómo me siento wow porque te voy a ser sincero de repente lo que yo hago no te motive a ti de repente cuando tú llegues a tener resultados élite de repente cuando tú llegues a tener una mentalidad élite de repente tú vas a querer hacer cosas diferentes pero te garantizo que vas a querer tener el mismo sentimiento que yo tengo todos los días wow y más que el hacer Elías yo te puedo decir mi brother que lo que yo más le agradezco a Dios es el sentimiento de paz el sentimiento de paz de serenidad de tranquilidad y eso no tiene precio el sentimiento de que todos los deseos todas las necesidades y todos los lujos que esa mujer bella y hermosa llamada Talita Camero quiera y necesite se pueden hacer porque decidí desarrollar una mentalidad élite ese sentimiento me genera paz el sentimiento de que mis niñas hermosas Bela, Diana y Alesia mía tienen un futuro hermoso y que van a poder viajar conocer van a poder culturizarse van a poder aprender nuevos idiomas las mejores comidas las más exquisitas las mejores telas las mejores experiencias van a poder desarrollar su potencial al máximo sin preocuparse ni de tiempo ni de dinero ¿sabes qué me produce eso? eso me produce paz el saber que mis futuras generaciones que mis familiares que mis seres queridos que mis amigos más íntimos gracias a que yo decidí desarrollar una mentalidad élite van a estar bien por el resto de su vida ¿sabes qué me produce eso? eso me produce paz más que el hacer yo le pido a Dios que tú algún día sientas lo que yo siento cuando me duermo y cierro mis ojos y le agradezco a Él que me permitió concientizarme de que tengo un potencial infinito para desarrollar una mentalidad élite y que sientas esa paz que yo siento tú sabes cómo yo me siento en el día a día y no quiere decir que no tengamos retos tenemos retos tenemos circunstancias tenemos obstáculos pero no hay rito alguno y no hay obstáculo alguno que me robe esa paz porque el pajarito no confía en la rama en la que se para el pajarito confía en sus alas y el que tú desarrolles una mentalidad élite es el que tú desarrolles alas para volar para no depender ni de nada ni de nadie no hay negocio no hay operación no hay trade no hay activo no hay plataforma no hay nada que determine mi futuro porque tendí el potencial divino que Dios me regaló en mi mente y porque decidí desarrollar una mentalidad élite yo te puedo decir lo que yo hago pero no es lo que yo hago es como yo me siento lo que yo deseo para ti para tu vida y para tu familia yo te puedo decir que me levanto a la hora que me dé la gana cuando los ojos se abren o cuando la vejiga me lo pide yo te puedo decir que mi esposa y yo nos sentamos a tomar un café con la calma del mundo con las dos niñas espelucaditas porque se acaban de levantar y vienen y se nos tiran arriba y nos abrazan mientras que vemos a Bluey o a Peppa Pig a la cochina mientras que nos tomamos un cafecito a golpe 11 de la mañana 12 del mediodía porque no tenemos que estar en ningún lado ¿sabes qué? eso me produce eso me produce paz el que mi esposa sea en las 2 de la tarde sigue en pijama porque no tenga que trabajar ¿sabes qué me produce eso? paz el estar relajado porque sé que en un par de horitas a las 3 y media llega la babysitter porque podemos contratar una babysitter full time porque mi esposo y yo decidimos pasar tiempo juntos sin las niñas para ir al gimnasio para leer para maestremandear ¿sabes qué me produce eso? paz tranquilidad eso es lo que yo deseo para ti para tu vida y para tu familia pero solamente eso se logra Elías si la gente decide desarrollar una mentalidad ¿qué yo puedo decir después de esto yo creo que ¿será que vale la pena desarrollar una mentalidad Elías es la prioridad número uno en la vida de cada ser humano y ustedes pueden escuchar a Daniel y yo te escucho es que es tan real y quiero resaltar que cuando tú te comprometes a tener una mentalidad élite tú empiezas a atraer todo a tu vida esos resultados que tú quieres tener empiezan a darse de manera hasta o sea las cantidades de dinero las personas correctas a tu vida la mujer o sea la bendición brother como que los que mucha gente aquí no conoce la historia de como yo atraje a la mujer tan hermosa que tengo el día de hoy en mi vida que pronto la van a escuchar porque vamos a hacer un podcast sobre eso pero brother tú sabes que yo no estaba buscándolo en lo absoluto no para nada yo hasta de repente tengo cierto nivel de responsabilidad sí es verdad pero no cuento sí sí cuéntalo cuéntalo mi amor esto no sé yo creo que tú lo sabes tú lo sabes sí yo estaba en Guadalajara México esto fue hace un año en enero de hecho hace unos días el 26 de enero cumplo un año de haberla visto por primera vez pero brother cumplimos exacto oye y cómo ha cambiado Daniel en un año no y yo cómo hemos desde que llegamos a nuestra vida y Shodder ha sido pero nos atraímos y sabes que estaba yo en Guadalajara México la fui a ver quería conocer a esta colombiana sexy sin ningún tipo de expectativas y de momento tú me llamas y me dices brother tengo una idea vamos a hacer un retiro de parejas en marzo en Tulum los que han visto el podcast de Tulum y quiero que vayas y quiero que vayas pero solamente pueden ir los que tengan parejas y yo le digo brother no te preocupes claro era solamente que gente pudiera exacto era por invitación y normalmente yo te hubiera dicho brother no voy yo acabo de conocer días porque eso fue probablemente dos o tres días después de conocerte yo le dije brother creo que tengo una candidata pero muy fuerte porque lo que pude ver en esos pocos días al conocerla dije aquí hay un potencial increíble y desde ahí en adelante o sea es un ejemplo de lo que se puede lograr en la vida de uno cuando uno tiene la mentalidad élite porque hasta la relación de valor que mucha gente anhela tener va a llegar a ti cuando Pockin desarrolla la mentalidad élite el dinero va a llegar a ti cuando Pockin desarrolla la mentalidad élite o sea es solamente comprometerte con la idea de desarrollar una mentalidad élite ahora tenemos que reconocer y aquí vamos a nuestro último punto que si tú puedes hacer este trabajo de pulir el diamante que metafóricamente hablando verdad es convertirte ese esa persona que eres hoy que tiene potencial pero no tiene los resultados que tú quieres que no tiene resultados élites pasarlo por un proceso de transformación hasta que se convierte en esa persona élite ese proceso tú lo puedes ir a hacer solo la gente que está conectada a esta llamada hoy puede salir con una decisión de esta llamada me voy a dedicar a desarrollar una mentalidad élite y irse por su cuenta y de repente lo puede hacer y empieza a leer libros y a consumir este contenido y de momento empieza a que se yo a buscar mentorías virtuales y yo no sé para pero que es lo que pasa solo ese proceso número uno es mucho más tedioso valga la redundancia es mucho más aburrido y solitario obviamente pero lo más importante es que te vas a tardar más versus si tú te sumerges en un ambiente donde todo lo que te rodea son personas que ya tienen una mentalidad élite y tú has creado un ambiente muy cabrón modestia aparte si hay algo yo 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 dije brother si hay algo que la gente necesita para acelerar ese proceso es tener las relaciones estar por ejemplo sean honestos ¿cuántos de ustedes en la noche de hoy se sienten diferentes oye hay un grupo ahí Bede Robles hay un grupo grandísimo saludos a todos mi gente cuéntenos dónde están escríbanos en el chat desde dónde están conectados saludos ahí a todos felicidades hay uno hay como Venezuela yo creo que es Venezuela si es Venezuela se me sale una lágrima literal New Jersey confundido Dios mío bueno anyway ahora escúchenme el punto este hoy préstame atención es más te voy a hablar directo aquí conmigo hoy tú no te sientes igual que te sientes todos los días lo que tú estás experimentando adentro de ti ahora mismo no es normal tú sientes un nivel de inspiración probablemente que no todos los días sientes cierto o falso respóndeme dime si te he hablado mierda si yo te he hablado mierda dímelo por favor enfrentame aquí que te sientes hazme quedar en ridículo cierto o falso te sientes o sea es algo que no sé qué ahora es eso que tú sientes es porque estás en un ambiente porque aquí habemos centenares de personas hambrientas con ganas de crecer dispuesto o sea tienes dos personas aquí que ya pasaron un proceso que lograron ese resultado y te están inspirando diciéndote cómo se siente llegar qué tienes que hacer para llegar tú no todos los días quieres un ambiente como este hay un ambiente virtual virtual pero hay un ambiente pero hay un ambiente y cuando tú te expones a un ambiente como ese se te hace mucho más fácil desarrollar la mentalidad élite porque somos un producto de nuestro ambiente qué es lo que pasa si alguien sale de esta videoconferencia y vuelve y se sumerge al ambiente habitual que frecuenta a diario si pasa más tiempo en ese ambiente promedio su mentalidad va a ser promedio no va a ser élite no va a poder transformar su mentalidad no va a poder como fue que yo dije ahorita alterar su patrón no lo va a poder alterar porque porque el ambiente son tus cinco sentidos claro es lo que ves lo que tú ves lo que escuchas entonces qué es lo que pasa si lo que tú estás viendo todo el tiempo es lo mismo vas a seguir pensando lo mismo ¿por qué? porque tus cinco sentidos son los que crean tus pensamientos tu mentalidad no es otra cosa que tus pensamientos y tus sentimientos cierto ahora lo que tú piensas y sientes es una consecuencia de lo que ves y escuchas todos los días son si tú todos los días estás viendo la misma basura la misma negatividad el mismo escenario de escasez y de limitaciones se te va a ser muy difícil desarrollar una mentalidad élite en medio de un ambiente como ese cierto entonces qué es lo que decidimos tú y yo creemos una sociedad élite wow bro yo no sé si la gente está entendiendo esta mierda Dios mío dijimos creemos un ambiente para que la gente pueda desarrollar esa mentalidad élite y por eso nace esta comunidad tan exclusiva de sociedad élite porque el proceso va a ser más divertido el proceso va a ser más inspirador más rápido más efectivo más interesante bro 100% papá 100% ojalá si hubiéramos tenido wow definitivamente y aparte del ambiente virtual qué más has diseñado qué otro tipo de ambiente la gente puede esperar pónganme tambores ahí en el chat primero que todo creamos esta comunidad de sociedad élite para ti que nos estás escuchando y si tú no te has suscrito aún y tú estás en esta llamada lo único que tienes que hacer y de hecho los que están suscritos máxima atención porque tenemos tres anuncios muy importantes para ir cerrando esta videoconferencia ¿qué hora es? 8 y 5 bello qué interesante tres anuncios para despedirnos si quieren escucharlo pónganme tambores y me convencen chingada madre si no no voy a decir nada ok primero sociedad élite punto com sociedad élite punto com así de sencillo sociedad élite punto com desde hoy en adelante tú vas a poder ir a sociedad élite punto com y tú vas a poder registrarte con nosotros a esta comunidad ojo son 49 dólares al mes sociedad élite punto com ah no la cámara está allá sociedad élite punto escúchame bien wow sociedad élite punto com tú puedes ir y pagar estos 49 dólares al mes para tener acceso a este ambiente ahora ojo te voy a ser honesto si tú estás pensando ah esta gente lo que quería era venderme no entra a sociedad élite no te queremos no 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 entra a sociedad élite si estás pensando eso no entra a sociedad élite y quizá nos escucha radicales pero es que en serio es que no eres la persona correcta en el momento no 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 nos gustaría tener a alguien que siente que tenemos que convencerlo para que quiera más en la vida cerca de nosotros exacto o sea si 50 dólares al mes te resulta un precio muy alto que pagar para tú desarrollar una mentalidad élite quédate teniendo una mentalidad de basura y no te lo tomes personal si o sea y suena fuerte y radical pero que en que tú gastas 50 dólares al mes ponte a pensar en que en que tú en que tú gastas 50 dólares al mes en el cine más de 50 dólares al mes un cine al mes si voy al cine una vez son 50 dólares literal un starbucks una vez a la semana son 50 dólares netflix cuesta 30 y pico dólares al mes ya si 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 netflix hay gente que tiene 50 dólares en suscripciones de entretenimiento si hulu disney pro whatever it is a que digan que comen lechuga lo que voy a decir es que esto está demasiado lo que hicimos lo que hicimos poner demasiado accesible para que todo el mundo pueda participar o sea y tú vas a tener semanalmente acceso a llamadas como esta todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo agregándote valor algún paréntesis la llamada de la ciencia de hacerse rico que es una de las llamadas más poderosas que yo he escuchado en mi vida y eso que le imparto yo pero es que yo escucho las repeticiones y yo digo oh my god o sea que locura ¿me entiendes? yo creo que si alguien entiende la filosofía de la ciencia de hacerse rico comenzar la portugués yo creo que si alguien entiende la filosofía de la ciencia de hacerse rico garantiza enriquecerse entonces el estudio del libro intensivo de la ciencia de hacerse rico es algo que puede cambiar tu vida para siempre si no lo comenzaste puedes entrar a sociedad de élite ver las llamadas desde el principio escuchar las grabaciones lo que quería decir es que este jueves voy a estar viajando entonces la llamada de sociedad de élite esta semana va a ser el viernes todos los jueves tenemos una llamada con Daniel Camero hasta ahora leyendo el libro la ciencia de hacerse rico un club de lectura exclusivo entendiendo la filosofía y los principios de cómo enriquecerte luego vamos a hacer otros libros como piensas de hacer rico las leyes del éxito los secretos de la mente millonaria etcétera etcétera pero por ahora ese y además semanalmente llamadas contigo conmigo con vaquita vegana con talita para todas las mujeres dos veces al mes ok dos veces al mes con J.R.Hacks con el mago de oso o sea esto es nuestro círculo entero aportándote valor por 49 dólares al mes son sociedadelite.com vas y te registras ahora ojo toda la gente que ya estaba registrada en sociedad de élite con el antiguo procesador de pago que era upgrade chat no te preocupes si tu membresía está activa hoy no te preocupes por esto pero si vas a ir a sociedadelite.com y vas a hacer login porque ya vas a tener acceso a la página de sociedadelite.com y si no tienes que probablemente no vas a tener la contraseña le vas al forget password te llega un email y ahí tú haces toda la cosa si por alguna razón no sales en sistema no te preocupes en el grupo de Discord vas a escribir y te vamos a ayudar para que puedas tener acceso a tus credenciales ahora cierro con esto sociedadelite.com es la nueva página que vamos a estar utilizando ya no vamos a seguir utilizando upgrade chat si por alguna razón ya tú estás en upgrade chat o te suscribiste a través de Elías Valentín y quieres renovar tu suscripción tienes que cambiar tarjeta tienes que cambiar la tarjeta con la que te suscribiste o quieres volverla a hacer la tienes que hacer a través de sociedadelite.com exacto de ahora en adelante todo es sociedadelite.com sociedadelite.com así que ya saben ahora sabemos que virtualmente con 49 dólares al mes tienes un ambiente pero es virtual es virtual entonces por eso hemos decidido oye tú me enviaste ya va la imagen ¿tú me enviaste por whatsapp la imagen que yo te pedí ahorita? ¿me la enviaste personal o cómo me la enviaste? a ver vamos a ver ya pudieron entrar bien a la página sociedadelite.com si me la puedes volver a enviar vamos a ver vamos a ver ay Miguel ya están entrando si no no dale es para ponerlo aquí enviármela por whatsapp tan pronto pueda yo voy a poner aquí para que vean pero bueno lo que pongo la imagen ve hablando de lo que se viene decidimos ok es que virtual está bien de manera consistente pero necesitamos hacer algo que sea presencial así que hemos decidido llevar a cabo lo que va a ser mentalidad élite world tour y vamos a estar haciendo eventos presenciales en tu ciudad o alguna ciudad cercana vamos a colocar aquí la imagen para que la puedan ver quién está ready quién está ready fecha detalle ya hoy puedes adquirir tu boleto a tu ciudad y a tu país más cercano para el world tour de mentalidad élite de sociedad élite mi gente linda vamos a compartir aquí para que puedan ver ahí estamos si ven la imagen confirmenos por favor si ven la imagen New Jersey creo que quedan como 25 boletos generales exacto sí porque esto se supone que lo íbamos a subir cuando ya se fuera sold out pero probablemente quedan como 20 o 25 boletos para el evento de New Jersey entonces obviamente déjame volver a poner aquí perfecto ahora sí obviamente si tú vives en Estados Unidos vas a tener la oportunidad de estar en este evento cuánto cuesta la taquilla de este evento papá 99 dólares la entrada general New Jersey New Jersey o sea por 99 dólares vas a poder estar en vivo en un evento de cuántas horas de 5 horas hay una experiencia VIP pero ya está soldado si tú cuántos están aprendiendo el día de hoy la otra foto de Medellín también es importante cuántos están aprendiendo el día de hoy ahora imagínate estar con nosotros un día en vivo escuchando nuestros principios cómo desarrollar una mentalidad de élite en vivo ok esto va a ser otro nivel con politas y palitos dibujándote porque entendimos que si tú quieres tener resultados élite tienes que hacer ciertas cosas élite pero para hacer esas cosas de un élite tienes que ser alguien élite y para ser alguien élite tienes que desarrollar la mentalidad élite y en estos eventos lo que vamos a hacer porque hoy fue una horita y fue por encinita ligero va a profundizar en cómo desarrollar una mentalidad élite cómo desarrollar esta mentalidad élite en estos eventos así que eso es ¿cuándo es la fecha de New Jersey? 11 de febrero 11 de febrero ahora luego el 16 de marzo vamos a estar en Medellín medallo no papá sube ahora ojo ahí bueno si quieres ver resaltando los demás países o los de Medellín bueno sí New Jersey para que sepan como le estaba comentando 20 tickets generales quedaban hace algunas 3-4 horas que vi y sabíamos que se iba a hacer soldado así que por eso ya lanzamos esta imagen pero si todavía no tienes una entrada para New Jersey inténtalo inténtalo porque puede haber algo todavía disponible en Medellín Colombia papá es una ciudad que tiene un lugar muy especial en nuestro corazón los paisas y la gente colombiana es una gente linda emprendedora visionaria y tenemos un invitado especial en Medellín Colombia un invitado especial que ha tenido un impacto muy profundo tanto en la carrera de Lías como la de un servidor que nos inspiró a soñar que tiene una historia de éxito tremenda y lo tenemos como invitado especial para compartir su mentalidad y los principios de éxito que él ha aplicado a nada más y a nada menos que a José Ardón en el evento de mentalidad élite en Medellín Colombia y estamos hablando de un individuo que es élite 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 este hombre desde los veintipico años a los veintinueve años ya ganaba más de quinientos mil dólares al mes al mes o sea este tipo tiene cinco millones al año sí y ha generado me atrevo a decir colombiano cinco millones de dólares es un inversionista en el eje con fincas cafeteras inversionista con minas de mármol es un experto desarrollador de líder tiene empresas de network marketing es un experto inversionista pero sobre todas las cosas lo que a mí más me apasiona de su amistad es que él ha entendido cómo desarrollar una mentalidad élite cómo controlar las emociones y cómo dirigir el pensamiento hacia la riqueza y van a poder escuchar de él aprender de él y escuchar su historia en vivo de todo color en medellín colombia el 16 de marzo sí y ojo si tú quieres estar en este evento ya los boletos están disponibles el enlace correcto el enlace va a ser enviado a través de nuestro discord de sociedad élite ok y muy pronto en redes sociales si tú no si todavía por el congreso no estás en el disco esté atento en nuestras redes sociales que ahí los vamos a publicar y vamos a poner todos los detalles hoy mismo hoy en algunos minutos vamos a publicar los enlaces totalmente ahora bien con eso dicho también vamos a estar en república dominicana que lo estábamos comentando el 27 de marzo hey papá república dominicana donde está la gente de RD quiero ver donde está la gente de RD déjame poner aquí la imagen de nuevo quiero ver el chat encendido de la gente de república dominicana si están listos para recibirnos por allá que yo sé que hay mucha gente de la comunidad que son de república dominicana y estaban emocionados de tener no es la primera vez brother que nos presentamos en un evento de república dominicana tú y yo de hecho primera vez que vamos para RD vamos a enseñar en RD cuáles son los principios para desarrollar una mentalidad élite el 27 de marzo luego en San Juan Puerto Rico San Juan Puerto Rico el 31 de marzo ahí va a ser algo especial totalmente y luego vamos a estar en España esas fechas van a ser anunciadas pronto eso ya va a ser un poquito más allá y vamos a estar luego en Argentina papá donde está la gente de España y Argentina quiero ver ese chat así que ya saben que vienen muchísimos eventos y probablemente agreguemos más ciudades más países si tú quieres formar parte de estos eventos ya los tickets están disponibles los vamos a poner todos los enlaces en nuestra comunidad el Discord de Social Élite y los vamos a publicar en nuestras redes sociales y si no pregúntale a alguien que ya forme parte de Social Élite dónde consigues el link y él te lo va a hacer llegar ¿ok? ahora para terminar brother además de todo lo que hemos dicho hay algo bien interesante que tenemos que anunciar yo no sé si anunciarlo hoy o pichamos y lo anunciamos Dios mío ¿será que lo anunciamos o no lo anunciamos? no sé ¿qué dice el público? no sé dependiendo de lo que nos diga la gente aquí en el chat vemos si lo anunciamos o no lo anunciamos no sé no sé no, ese chat está muy apagado y esto le compete a todo el mundo de hecho ese chat está no, no creo que ese chat tiene lo suficiente pero una pregunta brother porque podemos anunciarlo después si tú quieres sí, yo creo que mejor en febrero lo anunciamos ya que se acabe ¿ah? sí sí, no, no esta gente pues mi gente lo que vamos a hacer es que este anunció gracias por compartir con nosotros esta bella noche que pasen buenas noches este chat está bien prendido brother esa aquí aquí no tengo que hacer esa producción está a otro nivel sí, no, definitivo están bien en fuego ok, vamos a anunciarlo porque están convenciéndome vamos a darle ok pero damos todos los detalles poquito por encimita no todos no, por encimita ok ¿qué tal? ¿qué tal? además esta pregunta ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal estás tú? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal Isi? ¿cómo se llama la compañía de la ropa de gym que tú me mencionaste? por ejemplo yo que me apasiona mucho el tema del entrenamiento físico últimamente que estoy desarrollando un nuevo físico hay muchas compañías de ropa de gimnasio por ejemplo como Gym Shark o algunas otras marcas que Talita y yo usamos para entrenar que ellos identifican influencers que viven los principios y que tienen el físico de un atleta de alto rendimiento que va al gimnasio y que desarrolla su físico de manera excepcional y ellos eligen este influencer y le dan un código para un programa de afiliado para que las personas que compren la ropa de cierta marca a través de las redes sociales y de la influencia de estos influencers ellos generan un porcentaje de ganancias y yo me pregunté con Elías ¿qué tal? Isi ¿qué tal? ¿qué tal Isi? por ejemplo por ejemplo nosotros detectamos a alguien con influencia que desarrolló una mentalidad élite con liderazgo que está impactando positivamente con una mentalidad alineada a la de nosotros que se está haciendo sentir con buena actitud que tiene una relación de alto valor con buena proyección en las redes sociales que tiene ingresos de 6, 7 cifras al año que está siguiendo nuestros principios de momento vemos esto y decimos esta persona es élite ¿qué tal? es élite ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal si a esta persona le damos la oportunidad de representar la marca Sociedad Élite y que participe de un programa de afiliados pero espérate espérate yo no sé si están entendiendo yo no sé si porque por ejemplo tú me dijiste que a esos influencers la marca los escogen claro no cualquiera yo quiero promover por ejemplo Jim Shark una muy famosa mira yo quiero promover Jim Shark yo quiero promover John L ellos te escogen a ti conforme a tu físico a tu estética que represente los principios de la marca para promoverla si tú y yo y nuestro círculo detecta a alguien que representa a alguien élite ay Dios mío puede que reciba una llamada aló muy buenas tardes por favor con fulanito de tal ¿sabes qué? nos estamos dando cuenta a través de tus redes sociales que estás representando los principios de la sociedad élite veo que tu relación está en su estado óptimo veo que tu físico está mejorando veo que como te viste como te proyectas el contenido los resultados tu finanza te veo conectado te veo activo ¿no te gustaría ser un embajador y un representante de sociedad élite y tener tu propio código personalizado para que cada vez que alguien se suscriba a través de tu código puedas generar por suscriptor 20 dólares mensuales ¿cuánto? 20 dólares por cada suscriptor mes tras mes que se suscribe a sociedad élite gracias a ti ¿cuándo se registre la primera vez? no, no, no lo que te estoy diciendo es que cuando tú por ejemplo tienes tu primo que también quiere desarrollar una mentalidad élite como tú perfecto él se suscribe con tu código y de esos 49.99 todos los meses te van a llegar a ti 20 dólares o sea tú puedes tener 100 suscriptores y desarrollar un ingreso pasivo continuo de 2.000 dólares al mes por promover una mentalidad si yo tengo 100.000 seguidores en mis redes sociales bueno de repente te puedes conseguir 200 suscriptores y ganar 4.000 dólares al mes de ingresos pasivos residuales si el 1% de mis seguidores es decir mil personas se suscriben en Sociedad Élite ¿qué harías tú con 20.000 dólares extras al mes? wow nos vemos mi gente buenas noches digan conmigo wow no, 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 no no, no no estás entendiendo no estás entendiendo mi gente yo no sé si ustedes están entendiendo esto pero nosotros estuvimos pensando y dijimos yo creo que hay gente que se merece una oportunidad yo creo que hay gente que se merece ser representante de esta Sociedad Élite y literalmente es una oportunidad o sea chévere sí, va a tener acceso a nosotros va a tener cierta proximidad va a poder representar la marca de Sociedad Élite y no estamos hablando porque por ejemplo la mayoría de los programas de afiliados que yo he visto lo que pasa es un 10% un 5% estamos hablando más de un 50% porque de esos 49.99 hay gasto operativo hay gasto arquitecto hay toda una plataforma hay un equipo de trabajo entonces te estás quedando con más del 50% de las ganancias y si nos vamos brutos de los 49.99 siguen siendo un 40% claro o sea yo nunca he visto algo así no, no, no esto es literalmente te estamos invitando a que hagas negocio con nosotros con nosotros pero primero tienes que elegirte a ti antes que nosotros y lo estábamos hablando hoy porque antes de que tú y yo elijamos a alguien esa persona se tiene que elegir a ella misma ahí van a ver en el blog de Modellín la pregunta es tú te vas a elegir como el próximo representante o sea olvídate por un segundo de la recompensa pero te vas a convertir en alguien élite pero yo hiciera esto así no hubiera recompensa solamente para estar cerca de nosotros porque el que entiende entiende claro porque yo una vez estoy cerca de Elías Valentín son mucho más de los 20.000 dólares al mes que me voy a ganar literal estamos hablando de una oportunidad enorme para el que la entienda pero nosotros vamos a elegir quien merece esta oportunidad cuando veamos esa evidencia y esos resultados yo estoy bien emocionado con esto está bien papá y vaya wey esto ya esto va a tomar lugar probablemente aquí al próximo lunes así que estén atentos si tú escúchame bien no formas parte todavía de Sociedad Élite regístrate ya sociedadélite.com sociedadélite.com en sociedadélite.com y muy probablemente si ya tú tienes resultados o empiezas a mostrarnos ciertos resultados vas a recibir esta llamadita y vas a ponerte en la oportunidad de tener acceso al programa de afiliados ser un influenciador representante de la marca Sociedad Élite mi gente así que esto es un anuncio que nos tenía bien emocionados que le queríamos hacer y obviamente también todos los eventos que se aproximan en las fechas ya antes mencionadas en los próximos minutitos vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales los enlaces para que puedas adquirir tu boleto al próximo evento más cercano a tu ciudad a tu país y va a ser un placer conocerte en persona estrechar tu mano y felicitarte por desarrollar esa mentalidad Élite ahora brother antes de despedirnos cuéntame vi en el chat vi en el chat que mucha gente está preguntando y la fórmula del éxito no va a volver a salir ay dios mío como no la fórmula del éxito cuando 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 el producto estrella intensivo de reprogramación mental más cabroso de la paz de la tierra totalmente ahora pronto ya tenemos fecha ya tenemos fecha va a comenzar el 15 de abril del 2023 30 días de intensivo de reprogramación mental de identificar las creencias limitantes que te están deteniendo transformarlas redirigir por completo tu patrón de pensamiento o sea esto es una convivir con nosotros todos los días por 30 días esto va a ser otro nivel y vienen anuncios importantes también en cuanto a la fórmula del éxito pero estén atentos en eliasvalentin.com porque muy pronto quizá ya hoy mañana o pasado vamos a tener disponible para que la gente pueda comenzar a participar pendiente de las redes sociales pendiente de eliasvalentin.com así que mi gente los amamos cuántos aprendieron se divirtieron y crecieron el día de hoy más vale gracias al público que está aquí en vivo gracias a ti gracias a ti por conectarte gracias a ti por ser parte de esta comunidad te felicito por haber invertido esta horita y estos minutitos en tu conocimiento en tu mentalidad ese sentimiento que sientes ahorita encapsúlalo embotellalo y asegúrate de nunca perderlo manteniéndote conectado y conectada a Sociedad Élite nos vemos muy pronto en tu ciudad y en tu país veo mi gente los amamos y recuerden que si quieres tener primero tienes que hacer pero para hacer primero tienes que ser esto fue una llamada exclusiva de Sociedad Élite te esperamos ver en nuestra comunidad y nos vemos en la cima del éxito mi gente un abrazo nos vemos y en la cima del éxito